Bueno y esta es la onda para pasar el carnaval Tengo listo el capullón Mi pareja me está esperando Y todo el mundo en acción Las calles se están llenando Griterías, tiroteos Rostros raros de antifaz Se cumplen ya mis deseos Alegría del carnaval Ha llegado el carnaval Todo el mundo va a gozar Alegría en los barrios Y a la caseta nos vamos Ha llegado el carnaval Y a rique Todo el mundo va a gozar Alegría en los barrios Y a la caseta nos vamos Con las velas y mechones Las comparsas están sonando Y yo me estoy animando Son muchas mis emociones Tengo listo el capullón Mi pareja me está esperando Mi pareja me está esperando Y todo el mundo en acción Las calles se están llenando Dice Ha llegado el carnaval Ha llegado el carnaval Todo el mundo va a gozar Alegría en los barrios Y a la caseta nos vamos Ven, 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 ven Yo voy a bailar Salsa para ti Salsa para Nicolás Ay, qué alegre viene el carnaval Con la Panamericana voy a bailar Ay, qué alegre viene el carnaval Ven, 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 ven Baila más Ay, qué alegre viene el carnaval Oye, contigo mi carnaval Ay, qué alegre viene el carnaval Ven, 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 ven Voy a bailar Ay, qué alegre viene el carnaval Oye, contigo voy a gozar Ay, qué alegre viene el carnaval Quiero que alegres mi carnaval Ay, qué alegre viene el carnaval Olo, lo, 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 lo Ay, qué alegre viene el carnaval Qué rico mi carnaval Ay, qué alegre viene el carnaval Salsa para ti Salsa para Nicolás Ay, qué alegre viene el carnaval Ven, ven, ven Voy a bailar Ay, qué alegre viene el carnaval Qué rico mi carnaval